Este proyecto lo iniciamos con un machete y una hacha para instalar una base de piedra para una barda de bloques, mucha fuerza física. Aquí la luz, son las máquinas que se usan aquí para demoler piedra. Como podrán ver, miren esa es una maquina de las más grandes. Es todo, así es como se manejan aquí las maquinas. Miren, oigan, así mero es como, así sucesivamente y se va a hacer una cerca aquí. Y en esta situación, yo les recomiendo 100% usar lentes de protección, pero en esta situación nosotros no usamos. ¿Por qué? Porque en el pueblo donde estamos, cuesta trabajo conseguir unos lentes, señores. Como podrán ver, esta fue la obra que se ha estado construyendo después de como de 10 días. Aquí vamos a echar un cemento, vamos a emparejar. Pues aquí en Michoacán, pues que estamos preparando aquí un cemento, aquí pues en esta obra va pues comenzar a dar función ahorita con esta maquinita. Tenemos una banqueta aquí, con un patio. Esto es la guarda que nos aventábamos el otro día, pura piedra, comaradas. Ahí están los señores pues practicando ahí, como le van a hacer las chingadas. Entonces, ¿qué mis pies? ¿Qué tranza pues? Aquí dando principio esfuerzo de esta madre, pues ya ves que es pinche batalladero pues, pero ¿por qué andamos aquí con la raza? Es todo, es todo. Aquí está el autobús de, la troca de, de volteo de, del gil. Vamos a cargar los bultos de allá para acá también. Esta la chamba aquí, como podrán ver, se está echando botes. Botes y agua. ¿Ves cómo cargamos el cemento? Aquí va, aquí va pues la obra. ¿Ves cómo se trabaja aquí? Por amor a mi pueblo, por amor a mi pueblo. Por amor a mi pueblo, desde el trabajo de Nochevelo. Por amor a mi pueblo, por amor a mi pueblo.